Y deja de definir Lo que siento porque soy Con un crema tengo sentimiento Y estoy a risas El mundo está listo Para la siguiente Mona Lisa Para la siguiente Mona Lisa Don't you hear me fake it to my place Y deja de definir Lo que siento porque soy Con un crema tengo sentimiento Y estoy a risas Y no estoy a risas En la palacita de Mona Lisa En la palacita de Mona Lisa Yo ya me fake it to go brisa Yo ya me fake it to go brisa Y tú me hagas, el mundo está listo para la siguiente mona lisa Para la siguiente mona lisa Para la siguiente mona lisa Con yo ya me fui que tengo prisa Con yo ya me fui que tengo prisa